Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal Otra Vez. Aún seguimos en pandemia y lo más probable es que el próximo año sigamos en la misma situación, sin embargo, cada vez se acerca el tiempo en el que todo va a volver a ser como antes. Y esto incluye a las fiestas góticas, lo cual me llevó a pensar en cosas que no deberías hacer. Así que quédate en este video hasta el final para que tal vez puedas averiguar cómo no pasar situaciones incómodas en una reunión gótica. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias y espero que les guste el saludo. Aquí en Perú es muy común y seguramente como en el resto de países del mundo que hayan fiestas góticas. Ojo, no me estoy refiriendo a eventos ni festivales, sino simplemente fiestas o reuniones sociales. Sin embargo, muchas personas suelen desviarse un poco del tema de la reunión en sí y pasan un mal momento o suelen hacer que gente pase un mal rato por su culpa. Así que decidí hacer un listado de cosas que no deberías hacer o deberías evitar en una fiesta gótica. Ojo, quiero aclarar que esto es bajo mi perspectiva, es mi opinión. Si tú consideras que algo está mal, es tu opinión y me gustaría leerte en los comentarios. Bueno, sin más que decir voy a mencionar algunas pautas que podrías seguir para que pases una noche mucho más tranquila y divertida. Primer punto, evitar maquillarte mucho o usar mucha indumentaria. Vamos a dejar las cosas en claro. Estamos hablando de una fiesta, un evento social en una discoteca, no en un festival. Es bueno diferenciar porque en los festivales góticos más importantes uno luce su mejor vestimenta porque uno hay reportajes, hay concursos y es un ambiente libre, espacioso y con mucha ventilación. En una fiesta no ocurre esto. Es un lugar cerrado, oscuro, nadie te ve y hace mucho calor a cierta hora de la madrugada. En ese sentido yo recomiendo que no usen tanto maquillaje o usen maquillajes de buena marca que no se te salga a plena noche porque como digo tú sudas mucho en estas reuniones y el maquillaje a cierta hora se te ve horrible. Por otro lado yo aconsejo simplemente que usas una vestimenta bastante casual, algo bastante cómodo para que puedas moverte al bailar o simplemente estés fresco durante toda la fiesta. Mucha gente se emociona al ponerse gabardinas, cosas de cuero, trajes bastante elaborados cuando al final nadie te ve y simplemente estás ahí luciéndolo. Ojo, quiero decir que cada uno se puede vestir como quiere, solamente es una recomendación para que estés más cómodo en estas fiestas. Como les dije, aconsejo usar buen maquillaje, buenas marcas para que sea más permanente, para que te dure más y se vea bonito. Les cuento una experiencia, había una página en Facebook que se llamaba Gotixer y ahí ponían fotos de gente más o menos a las 3, 4 de la mañana cuando estaban muy ebrios y en serio las fotos evidenciaban mucho la falta de cultura estética que hay acá. Entonces, de cierta forma te mostraba realmente cómo te ves dentro de una fiesta. No es muy diferente a cómo entras y a cómo sales. Bueno, solo es un consejo o lo tomas o lo dejas, pero es una recomendación. Como segundo punto está pretender hablar de música o de filosofía inapropiadamente. Vamos a ser claros, uno puede ser muy conocedor de temas góticos, pero a una fiesta uno va a divertirse y a relajarse. Hablar un poco de todo, pero no tan profundamente. La mayoría de los jóvenes suelen presionar mucho estos temas para impresionar, lo cual no está mal, pero siento que no es el momento preciso. Tú estás con una cerveza en mano o con algún trago o ya bastante avanzado de copas y la verdad es que muchas veces no recuerdas ciertos temas o simplemente no quieres hablar. Pero hay personas que están ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo y la verdad es que suele ser bastante cansado. Más aún cuando ya estás adentro de la fiesta y la música no te deja escuchar y simplemente estás como que... Ah, eh, 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 eh. Suele pasar, yo he caído en eso cuando recién empecé y después estuve del otro lado y realmente es incómodo porque muchas veces la persona está bien informada, pero de memoria y tú realmente no recuerdas muchas cosas en ese momento. Has ido a divertirte después de una larga semana de trabajo. Tener eso en consideración para los góticos más jóvenes hay momentos en los cuales compartir y debatir ideas, pero en una fiesta creo que no es lo apropiado. El siguiente punto es no hablar mal de otros góticos ni de otras tribus urbanas o subculturas. Los góticos tenemos como filosofía vive y deja vivir, vive en paz y no critiques a nadie, todos somos iguales. En ese sentido es muy incómodo escuchar chismes sobre otras personas, que tal persona me cae mal, que esta persona me hizo esto, que él se viste muy mal, que él no es auténtico, en serio, a mí esos temas me aburren y no me interesa lo más mínimo. Las enemistades entre grupos, rivalidades y estas cosas son cosas que preferiría sacar de mi rutina fiestera. Por otro lado, hablar mal de otras subculturas es totalmente inapropiado porque tú no las conoces, no has vivido ahí y si has salido de ahí seguramente no eres objetivo por algún tema de rencor por el cual saliste. Así que no es un tema muy interesante, ni siquiera muy cómodo en una fiesta. Evítenlo, una fiesta es para divertirse, relajarse y pasarla bien, no para estar hablando mal de otros. Otro punto importante es no ser racista ni prejuicioso. Dentro de la escena gótica, al igual que en el resto del mundo, existen personas gays, transexuales, personas de color, de otra raza, de otros tamaños y eso es totalmente normal. Todos somos iguales y todas las personas merecemos el mismo respeto. Eso no es parte de la filosofía y del entendimiento gótico en general. Así que las personas que hacen esto para mí tienen mucho que aprender aún. Otro punto importante que está un poco al margen de la subcultura gótica es respetar las leyes y normas del establecimiento en donde estás. Cada local tiene distintas reglas. Algunos son un poco más drásticos y otros son más flexibles en cuanto a sus normas. Sin embargo, es bueno siempre conocerlas y saber qué cosas puedes o no hacer. En algunos locales no puedes fumar, no puedes hacer escándalos ni protagonizar alguna pelea. Entonces, para que no te saquen de estos locales y realmente tengas que pasar una mala noche, es mejor conocer las normas y seguirlas. Respeta las normas, pues. Les cuento una experiencia. Una vez yo estaba en una fiesta y me puse celoso, molesto por alguna razón y rompí la puerta del baño sin querer. Sí. Acto siguiente se me acercó el personal de seguridad y me dijo que tenía que salir, que ya no podía entrar. Si hubiera sido otra persona, de repente me hubiera puesto muy altanero y hubiese generado un escándalo. Pero la verdad es que él tenía razón. Cometí una falta y lo mejor era salir de ahí para no generar más problemas. Salí, no me dejaron entrar y la verdad es que supongo que ya han pasado muchos años ni siquiera se acordarán de mí. Saludos. Pero mi punto es este. Si cometiste un error, acéptalo y respeta las normas del local. Esto. Como último punto y uno de los más importantes que seguramente nadie respeta y nadie lo va a hacer, es no te embriague mucho. Porque uno, atentas contra tu salud y segundo, atentas contra tu propia integridad. ¿Quién sabe qué te puede pasar saliendo de ahí? Muchas veces dicen, estaba bebiendo y aparecí en mi cama. ¿Tú sabes qué te hicieron antes de eso? Pues no, la verdad es que es bastante molesto también para uno tener que estar lidiando con amigos que están muy ebrios. No es tu responsabilidad cuidarlos, lo haces porque son tus amigos. Y si tú eres el alcohólico, pues toma con moderación. Tú has ido a disfrutar de la fiesta, no a perdértela. ¿Por qué lo olvidaste? Lo que yo hacía, por ejemplo, era tomarme unos previos afuera con unos amigos y cuando estábamos algo sazonados, por así decirlo, ya entrábamos a tomar cerveza y bailar y con el calor de la noche se te pasaban los tragos de encima. Salíamos a las 6 de la mañana súper frescos, súper tranquilos y no pasaba nada cada uno a su casa. Sin embargo, si he salido y he visto gente tirada en el suelo, no quiero saber si estaban muertos o no, pero estaban así y otros se iban entre dos o tres sujetándose porque no podían sostenerse a sí mismos y bueno, qué mal ejemplo para las demás personas y qué mal por ti, no, eso lo digo. Y bueno, estos son algunos puntos que yo consideré que eran importantes decirlos. Son solamente una sugerencia, es un consejo, no lo tomen a mal. Algunos lo pueden seguir, otros no, depende de ustedes siempre y cuando haya un balance. Recuerden que todo exceso es malo. Y ahora como último punto, si se habrán dado cuenta, he estado dejando preguntas y encuestas en mis redes sociales y es un experimento porque quiero que ahora ustedes participen del canal con sus ideas y sus opiniones. Así que hice una pregunta sobre qué no hacer en una fiesta gótica y esto fue lo que me respondieron algunos suscriptores. Servet Duarte nos dice no poner música, trap y rap. Bueno, creo que eso es bastante obvio, son fiestas góticas y no suelen poner esa clase de música. Sin embargo, sin embargo, sí recuerdo que a ciertas horas de la madrugada o en la mañana para botar gente ponen música bastante rara para que ya la gente se vaya yendo. Dressed in Black nos dice ponerse a hablar y no parar. No digo que haya que estar callado, pero no hablar tanto en general. Es lo que les había dicho, uno va a divertirse, a pasarla bien y no generar tantos temas escabrosos. Es un poco molesto. Jetty Winter 21 nos dice no criticar a otros góticos, ya les había platicado de ese tema. Mary Díez nos pone reggaetón, obviamente, no se pone reggaetón en estas fiestas. Benix Soul nos escribe y nos dice pedir el muchacho de los ojos tristes cuando estás con el corazón roto. Créanme, si eres amigo del DJ y te conoce va a poner estas canciones y no vas a poder evitar eso. Rainbow Kai nos pone tratar de seducir a una persona haciéndote el gótico espiritualista. Créanme, hay mucha gente que es tonta para ligar con una chica o seducirla y se ve estúpido, en serio. No hay nada como ser sincero, ser tú mismo y hablar. Muchas personas fingen ser muy misteriosos, muy místicos y se nota que no hagas eso. Kyulo II nos pone ir maquillado con base blanca. Es lo que les comenté del maquillaje, no usar maquillaje barato porque vas a sudar y todo se te va. Se te ve horrible en la mañana, en serio. Angel Cruz 100 nos pone llevar camisas de colores. Bueno, la verdad los góticos no criticamos tanto a las personas que van vestidas distintas. Lo que criticamos es cuando se burlan de nosotros y van ahí solamente para eso. Pero yo creo que no es algo tan grave. Creo que es aceptable que alguien se pueda vestir distinto, no tiene nada que ver. Y para terminar, Niorelis nos pone poner Bad Bunny. Como les digo, no suelen poner esta música, pero no sé cómo serán sus países. Pero si eres amigo del DJ y te conoce y te quiere joder, va a poner algunas de estas cosas. En fin, esto fue todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete si no lo estás. Sé que muchas de las personas que ven mi contenido no están suscritas. No te cuesta nada, amigo. Es un clic. Y ya, por favor, suscríbete, activa la campanita, ve todo mi contenido, compártelo, apoya la subcultura gótica y sígueme en mis redes sociales que aparecerán en la descripción del video. Yo soy Drasir Seusaf. Gracias por ver hasta el final este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad y conmigo será hasta otra ocasión. Gracias. Gracias.